Saludos una vez más, aquí están las 5 de Reporte Noticias, yo soy Daniela Gómez y vámonos con lo más importante. Alexis Cene, mejor conocido como el Osmar, presunto líder de la Unión Tepito, fue trasladado al Reclusorio Oriente. Está vinculado como distribuidor de droga y administrador de extorsiones en bares y restaurantes en Roma, Condesa y Polanco. La Secretaría de Educación Pública reanudó clases este lunes, ya que la Comisión Ambiental suspendió la contingencia. La UNAM Politécnico y UAM también regresaron a sus instalaciones. México elimina lanceles a papa, manzanas y quesos estadounidenses, como represalia a Donald Trump, quien retiró las cuotas del 25% al acero y 10% al aluminio. Tigres y León jugarán la final de clausura 2019. El partido de ida será el jueves 23 de mayo en el Estadio Universitario y el domingo 26 en Oukamp. Autoridades francesas cierran la Torre Eiffel después de que observaron a un sujeto intentando escalarla. Se informó que seguirá cerrada al público hasta nuevo aviso. Estas fueron las 5 de RN. No olvides seguirnos en la plataforma digital, donde trabajamos para informarte.